El Banco Central informó que el Producto Interno Bruto del país creció en 0,4% durante el primer trimestre de 2020, un porcentaje mayor al 0,1% que proyectaban los analistas. La minería logró el alza del indicador al aumentar en 5,1%, pero el resto de los sectores, particularmente el comercio, hotelería, restaurantes, transporte y la enseñanza se vieron muy golpeados por el inicio de la pandemia en marzo. Si bien la inversión creció también 0,4%, el número fue demasiado bajo para compensar el menos 2,2% de consumo. En base a esta alza, Chile técnicamente aún no ingresa a una recesión económica, algo que podría cambiar en los próximos meses cuando se reflejen las consecuencias del COVID-19 en el sector. Finalmente, el precio del cobre subió a los 2,38 dólares la libra, alcanzando su máximo valor en dos meses. Este lunes, el Ministerio de Salud entregó el último balance con respecto al COVID-19 en Chile. En este sentido, se reportaron que hubo 2.278 nuevos casos, totalizando de esta forma 46.059 personas a nivel nacional. Con respecto al detalle, se consignaron 2.018 pacientes asintomáticos y 260 asintomáticos. Además, se informaron 28 nuevos fallecidos, dejando un total de 478 víctimas fatales, mientras que los recuperados ya alcanzan las 20.165 personas. La economía de Japón entró en recesión por primera vez desde 2015, luego que la actividad entre enero y marzo de este año marcara un retroceso de 0,9% en medio de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con los datos oficiales. La tercera mayor economía del mundo ya se había contraído 1,9% en el cuarto trimestre de 2019, antes del inicio de la pandemia, como resultado del impacto de tifones y un marcado aumento en los impuestos. La recesión ocurre formalmente cuando la economía registra dos trimestres consecutivos de retroceso. Japón ha sido menos afectado por la pandemia que la mayoría de las economías avanzadas, con poco más de 16.000 casos en todo el país y alrededor de 750 muertes. El primer ministro nipón, Shinzo Abe, había declarado el estado de emergencia que se levantó la semana pasada en la mayor parte del país, pero que se mantuvo en Tokio y Osaka. Desde este lunes, Italia permitirá la apertura del comercio, playas, restaurantes, hoteles, peluquerías y el libre movimiento entre sus ciudadanos. Desde el 25 de mayo se abrirán gimnasios, centros deportivos, piscinas y desde el 15 de junio, teatros y cines. Por el momento, algunas regiones como Lombardía, Piamonte y compañía han retrasado las aperturas de restaurantes para permitir a los propietarios de adecuarse a medidas requeridas. Los movimientos de personas dentro del territorio de la misma región no estarán sujetos a ninguna limitación y por lo tanto se puede ir a segundas residencias. Hasta el 2 de junio de 2020, los viajes en medio de transporte públicos y privados están prohibidos entre regiones diferentes, así como al extranjero, excepto por necesidades de trabajo comprobadas de absoluta urgencia o por razones de salud. En la playa también será obligatorio un metro de distancia entre las personas, mientras que será de 5 metros entre las sombrillas de las playas privadas y se prohíben los juegos y deportes en grupo.